hola colegas aquí estoy con un unboxing más overload al pedo están sacando ya muchas figuras de este personaje voy a tener que empezar a ver el ánimo y todas muy interesantes en esta ocasión tenemos una que es elegante se va a estar sacando buenas figuras creo que detrás de ellos están de smile company así que vamos a ser allá os enseño la que la parte de delante tenéis el lateral es la parte de atrás vale tú para dónde vas vale figura como lo y más información de acuerdo vale voy a abrir yo en la parte de arriba bastante simple 1 2 y 3 que nos vamos a encontrar viene envuelta en plástico los logos y abrimos es la plataforma interesante viene con una especie de pedestal interesante bien bien el plástico es bastante raro viene por detrás completo así y por delante viene sólo con la cabeza descubierta bien a ver es buena idea así si ahora ahora es plástico probablemente ahora es contaminación también venga lo sacamos bastante interesante viene con un plástico detrás esto es muy de vivir de smile company eso ya lo sabemos viene montada me gusta eso es un detalle esto porque es bastante simple y vamos a ver que nos encontramos aquí tiene que ser bastante simple pues es una figura que impresiona la verdad tiene las alas justo de la espalda baja el pelo largo a me gusta el la pulsera de cadavera que tiene ahí está guapa y una especie en un vestido con un vestido de noche elegante bien bien ya está nada más bastante 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 guay de hecho está bastante curada es lo veo elegante tiene como efectos de larañas en el vestido los cuernos están bien también la cara es como un poquito avergonzada lo que es la figura en sí no se puede medir sólo la figura porque tiene base y tiene los pivotitos hacia afuera lo que es la figura en sí mide 22 centímetros pero en total son 25 centímetros teniendo en cuenta que hay que medir la completa porque no se puede no se puede medir sólo la figura vale porque no la vas a exponer sólo vale lo que es la base de la plataforma es bien pensado de esto está con un pequeño pedestal como una especie de escalera como que imita el mármol vale está bastante bien lo acerco un poquito para que la veáis me gusta colegas me gusta ya está os dejo por aquí creo que poder hacer quizás un 360 no lo sé porque es que está como muy muy grande la plataforma no sé si cabra pero bueno lo voy a intentar bueno amigos estás en figuras muy top nos vemos a la próxima y hasta aquí todo espero que os guste si no pues bueno encontraréis otras es que alguien está observando ahí hasta luego no Gracias por ver el video.